¡Vamos! ¡Dale! No me gusta nada. ¿Sabes quién quería ir al festival, papá? ¿Tú yo? Mauro. Mauro es pequeñito. Sí, sí. Llegó. Estábamos de camino al pueblo y le dijo a mamá. Papá, mamá, me quiero ir al festival con un amigo de clase. Con Changi. Si el Changi no ese debe ser un LME. ¿Por qué? Deja de hacer todos los cambios. Deja de hacer todos los cambios. Deja de hacer todos los cambios.